Hola amigas y amigos del canal Telenovela, soy Daniela Edo y quiero invitarlos a que si tienen la posibilidad de quedarse en casa, aprovechen y háganlo. Yo sé que es una situación muy extraña y que hay mucha incertidumbre, pero estoy segura que si podemos poner un granito de arena, de alguna forma todo va a salir mucho, mucho mejor. Es momento perfecto para aprovechar y hacer ese tipo de ejercicios que siempre quisiste hacer y no pudiste, aprender ese segundo idioma, aprender ese instrumento que tenías ganas de tocar pero que no has tenido el tiempo. Y amigos, no se me desanimen, vamos a estar juntos en esta y yo los acompaño, nos vamos a acompañar y espero que estén súper súper bien.